El sistema inmune es uno de los sistemas biológicos más complejos y misteriosos que conocemos después del cerebro. Es tan sofisticado que la mayoría de nosotros no sabemos exactamente cómo funciona y mucho menos cómo cuidarlo. Por ejemplo, uno de los más grandes misterios es por qué hay personas que han estado ampliamente expuestas al virus del COVID y no se han enfermado. Por ejemplo, familiares, amigos de personas que estaban infectadas, que incluso convivían en la misma casa y a ellos no le dio ningún síntoma. Qué tan poderosa puede ser la inmunidad natural y cómo puedes hacer para fortalecer esas defensas naturales. Sabías que hay personas que nunca tuvieron contacto con el virus del COVID, que ni siquiera se expusieron a personas enfermas, pero que aún así tienen inmunidad contra este virus. Y te digo más, inclusive estas personas ya tenían inmunidad contra este coronavirus antes de que él exista, antes de que ocurra la pandemia. ¿Cómo esto puede ser posible? Hola a todos, soy el doctor Veller y hoy te quiero revelar estos misterios. Y si sos o conoces alguna de estas personas especiales, hoy vas a entender las maravillas de su sistema inmunológico. Y te digo más, te voy a contar una gran verdad de la medicina que hasta hoy es muy poco entendida. Vos podés ser inmune a todo tipo de infecciones, ya sea por virus, bacterias, parásitos, incluso contra aquellos que aún no existen. Tu sistema inmunológico es tan sorprendente que tiene la capacidad de reaccionar contra el patógeno de la peste negra, contra el coronavirus e inclusive contra algún super virus mortal que podría surgir dentro de 100 años en Marte. Esto es real. Pero antes de contarte estas increíbles maravillas de nuestro sistema inmunológico, aclaremos el primer punto. ¿Cómo puede ser que existan personas que se expusieron al virus o que incluso fuera un contacto estrecho de personas infectadas, pero nunca se enfermaron, nunca tuvieron síntomas? Incluso se hicieron la PCR, el hisopado más de una vez durante el aislamiento y le dio negativo todas las veces. Y acá no me estoy refiriendo a las personas vacunadas. No, me estoy refiriendo a personas realmente vírgenes de inmunidad o de contacto previo con el SARS-CoV-2. Bueno, esto tiene muchas formas de explicar. Y si vos sos alguna de estas personas o te encuadras en alguno de estos ejemplos, por favor, contanos en los comentarios tu experiencia dentro de las posibles explicaciones. Puede ser que seas parte de un pequeño porcentaje de personas que simplemente tuvieron suerte como ganar la lotería. Imagínate, esto es como cruzar una avenida muy transitada con los ojos vendados y que justo pases corriendo entre los autos sin que te choquen. Esto es poco probable que ocurra, pero es posible. Otra explicación es que tuviste contacto con una persona enferma, te infectaste, pero no desarrollaste síntomas o los síntomas fueron muy leves. Un pequeño goteo nasal, un poco de malestar en la garganta, síntomas que ni siquiera sabemos si son o no atribuidos a la infección por coronavirus. En estos casos puede ser que haya ocurrido que la carga viral fue baja o te infectaste con alguna variante que sea muy leve y el test de PCR te dio negativo por estos motivos o porque te lo hiciste de manera muy temprana durante la infección. Por ejemplo, el primer día que tuviste contacto con el enfermo. En este último caso, el virus te infectó. Pero por otro lado, puede ser que realmente seas especial, que tengas rasgos genéticos diferentes a las demás personas y vos seas más resistentes al COVID y el virus no sea realmente capaz de causarte enfermedad. Y a estos individuos se los llama resistentes naturales o personas con super inmunidad, como te voy a contar a continuación. Con respecto a la super inmunidad, esto quiere decir que tuviste contacto con un enfermo. El virus infectó algunas de tus células, pero fue destruido por tu sistema inmunológico en etapas muy tempranas de la infección. En este caso, el virus fue destruido mucho antes de que pueda causar algún tipo de síntomas, de que pueda enfermarte o incluso de que pueda aparecer en los hisopados en el test de PCR. Y esto puede ocurrir incluso aunque no hayas conocido previamente, o sea, aunque no hayas tenido contacto previamente con el virus. Es como si tus células de defensa a tu sistema inmunológico estuviese preparado previamente para combatir la infección, incluso sin haber tenido contacto nunca con este virus. Ya te explico por qué ocurre esto con respecto a la resistencia natural. En este caso, lo que ocurre es que el virus ni siquiera es capaz de infectar, de entrar a tus células. En este caso sos resistente naturalmente a la infección. Estas maravillas y misterios inmunológicos no son solamente del COVID 19, ya que existen documentos, reportes científicos de personas que son naturalmente inmunes o super inmunes a la malaria, al virus del VIH, al virus de la hepatitis C, incluso a la tuberculosis. ¿Cuál sería la explicación de todo esto que les hace tan especial a estas personas? ¿Será algo que comen? Ya te lo voy a contar. Bueno, en el caso de la COVID 19 pueden ser que estas personas ya hayan tenido algún contacto con un virus que es similar. No es el virus que causa la COVID 19, pero sí un virus que se parece un poco a él. Por ejemplo, la persona fue expuesta previamente, incluso antes de la pandemia de COVID 19 a otros tipos de coronavirus. Y me refiero a los coronavirus endémicos, aquellos que causan el resfriado común. 20 a 30 por ciento de los casos de resfriado común ocurren por coronavirus diferentes al virus de la COVID 19. En estas personas, su sistema inmune aprendió a fabricar anticuerpos y también inmunidad mediada por células, las famosas células de memoria que protegen de manera cruzada también al virus de la COVID 19. Incluso algunas personas después de resfriarse pueden desarrollar inmunidad cruzada contra cualquier cepa del coronavirus, inclusive contra algunas que ni siquiera existen aún. A esto se lo llama infecciones abortadas, es decir, la persona se infecta algunas de sus células, pero el virus se destruye tan rápidamente que no da tiempo ni siquiera para dar síntomas, lo que significa que el virus intentó entrar en nuestro organismo, hizo una excursión por nuestro cuerpo, pero no pudo permanecer en él. Y ya se está estudiando la sangre de estas personas súper inmunes contra el COVID COVID para poder desarrollar sueros, diferentes tratamientos. Incluso esta es la clave para poder fabricar vacunas universales, ya que la sangre de estas personas pueden neutralizar a todas las variantes y todas las cepas del coronavirus. Esto suena difícil de entender, sobre todo aquello de que son inmunes contra cepas que ni siquiera existen aún, pero dentro de poco te lo voy a explicar y te prometo que lo vas a entender. Ahora, déjame también contarte que existen personas mutantes, literalmente, que tienen genes diferentes o mutaciones que les permiten ser naturalmente resistentes a la infección por este virus. Y para poder comprender por qué ocurre esto, es importantísimo entender que a nivel microscópico el lenguaje se produce a través de las proteínas, es decir, toda interacción entre virus, bacterias, parásitos, etcétera, con las células del sistema inmunológico o con otras células se dan a través de proteínas y receptores que hacen contacto con estas proteínas. Es así que se produce el lenguaje a nivel microscópico. Cuando una determinada proteína hace contacto con un receptor, se desencadena una determinada acción, como si fuese un botón que nosotros apretamos en la computadora. Por ejemplo, cuando las proteínas del virus hacen contacto con receptores de las células del sistema inmunológico, estas reconocen al virus y lo destruyen. De la misma forma, cuando la proteína espiga del virus hace contacto con receptores en nuestras células, especialmente un receptor llamado ECA2, el virus abre la puerta de nuestras células y nos infecta. Un estudio de más de 760 mil personas mostró que las personas que tienen variaciones genéticas en los genes que fabrican a estos receptores son naturalmente resistentes o tienen diferentes grados de resistencia al coronavirus. Algunas personas no se infectan directamente o otras no desarrollan enfermedad grave simplemente porque al virus le cuesta más infectar. Y en palabras simples, esto ocurre porque el código genético de estas personas es tan especial que hacen que cuando se fabrique el receptor tenga una configuración geométrica diferente. Imagínense como si fueran como si fueran bloques de Tetris. Si el virus tiene esta configuración redonda en su proteína y nuestro receptor tiene una configuración cuadrada, el virus no va a poder contactarse, no va a poder entrar a nuestras células. Es eso lo que ocurre con estas personas en palabras muy sencillas. La proteína del virus acá no encaja en el receptor. Ahora existe un misterio que es aún mayor. Hay personas que pueden ser inmunes contra virus o microorganismos como bacterias, por ejemplo, que ni siquiera tuvieron contacto, ni siquiera han tenido contacto con virus o bacterias similares como en el caso del coronavirus y el resfrío que les dije anteriormente. Inclusive estas personas podrían ya tener inmunidad contra algún super virus que podría llegar a surgir dentro de 100 años en Marte, como les dije al comienzo del video. ¿Cómo esto puede ser posible? Bueno, todos nosotros somos hechos con los mismos ingredientes, uno de los cuales son las proteínas que funcionan como ladrillos que componen nuestra estructura. Estos bloques pueden tener billones de formas diferentes según la configuración determinada por el código genético. En términos simples, para que una persona pueda tener inmunidad contra un virus que todavía no existe, el sistema inmunológico de esa persona hace trampa. O sea, nuestro código genético está compuesto por una secuencia de letras que se combinan en billones de formas diferentes. Lo que resulta de esta mezcla de letras va a dar origen a una determinada proteína con una determinada forma. Vamos a suponer que la parte del código genético que se encarga de fabricar a la proteína que va a reconocer a un determinado tipo de virus se mezcla aleatoriamente una y otra vez, dando billones de combinaciones diferentes. Si dentro de esas posibles combinaciones se genera una proteína que permite encajarse con un virus que todavía no existe, que surja dentro de 100 años, tenemos una persona que es inmune a un virus que todavía no apareció en el mundo. Entonces, cuando surja una pandemia, esta persona va a ser reconocida como súper inmune a este virus, mientras que muchas otras se van a enfermar, como está ocurriendo ahora con la COVID 19. Obviamente, esa persona va a ser famosa por poseer súper anticuerpos o por ser súper inmunes a este virus. Es obvio que esto es mucho más complejo, pero no quiero extenderme demasiado por el tiempo del video. Ahora, conociendo el enorme potencial de nuestro sistema inmunológico, aún así debemos vacunarnos o si ya te dio COVID y tienes inmunidad natural, debes vacunarte. La respuesta es sí, porque en la gran mayoría de las personas la inmunidad natural simplemente no es suficiente. Son muy pocos las personas súper inmunes. No hay cómo saber quiénes son previamente. Se los descubre tardíamente cuando se realizan estudios de experimentación o cuando se recolecta sangre en personas que ya tuvieron la enfermedad. Además, las vacunas dan un refuerzo adicional, dan un boost al sistema inmunológico si ya tuviste COVID previamente. Por otro lado, en la mayoría de las personas los anticuerpos generados por la infección en olas previas donde circulaba la variante Delta, por ejemplo, no protege contra las variantes que están circulando actualmente. Omicron, Omicron VA2, etcétera. Y también sabemos que incluso con Omicron, que causa enfermedad más leves, las personas que no están vacunadas tienen 41 veces más riesgo de internarse y de morir por COVID en comparación con las personas que están vacunadas. En resumen, las vacunas incrementan la protección de las personas que ya tienen inmunidad natural. Por último, recuerda que también existe el otro extremo. Personas jóvenes, atletas, sanas, sin ninguna enfermedad crónica, que se infectaron con el virus y que fueron a parar a la terapia intensiva, que se enfermaron muy gravemente o que incluso murieron. No hay cómo saber quién tiene súper anticuerpos, quién tiene anticuerpos normales y quién se va a enfermar muy gravemente y morir. Por eso lo mejor es estar vacunado. Para finalizar te quiero dar algunos consejos de cómo fortalecer o cómo aumentar tu sistema inmunológico natural. En este canal tenemos varios videos hablando de alimentos, hábitos que van a aumentar tus defensas. Pero en resumen, mantener una alimentación, hábitos y pensamientos antiinflamatorios y antioxidantes es la clave. Algunos ejemplos son mantener una alimentación rica en plantas, frutos rojos. La granada, por ejemplo, es una fruta magnífica con muchísimas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antienvejecimiento, afrodisíaca, etcétera. Evitar el consumo excesivo de sal, evitar comida chatarra, evitar exponerse a tóxicos como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, practicar la meditación, contar las respiraciones, por ejemplo, mientras que estás esperando el elevador. Todo esto ayuda muchísimo. Mantener una adecuada higiene del sueño, practicar deportes todos los días, caminar. Si no tenés tiempo, subir las escaleras en vez de tomar el elevador, beber suficiente agua, un litro y medio, dos litros por día, dependiendo del peso y de la condición física de la persona. Exponerte al sol por lo menos 20 minutos por día para aumentar los niveles de vitamina D. Esto es importantísimo para equilibrar tu sistema inmunológico. Estos y otros consejos los detallamos mucho más profundamente en los videos específicos. Espero que este video te haya gustado el resultado informativo. Déjame tu comentario para saber qué pensás. Qué otro video querés que hagamos? Suscribite a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande.